¿Qué es la reunión de Hipólito y Danilo Medina? Sobre terreno firme. Señores, Robert de la Cruz, asesor de, no asesor no, él es asistente de Danilo Medina. Comenzó siendo asistente de Roberto Rodríguez Marchena. No, sí, ese mismo, Robert de la Cruz, que incluso llegó a ser miembro del comité político del PLD. Ese joven es quien publica la foto. Pero, ¿adivinen qué? Se le fue la guagua. Esa foto no estaba determinada a ser publicada. En pocas palabras, ni a Danilo Medina, ni a Hipólito, les interesaba que se supiera que el uno fue a visitar al otro. No es que fuese una reunión clandestina, no. Simplemente no querían la publicidad de la misma. Y Robert de la Cruz, joven político, de manera ingenua, a cualquiera se le zafa, por más brillante que usted sea. Dicen por ahí, nada humano me es ajeno. La ingenuidad no es ajena a lo humano. Robert de la Cruz es humano. Ergo puede ser ingenuo. Y lo fue. Aunque también, por cierto, hay una frase que no dice exactamente, nada humano me es ajeno. Que es una reformulación de esa frase. Y dicta algo así como, si es ajeno a lo humano, no es humano. Señores, ellos no querían que la opinión pública supiera de esta visita. Y por ahí podemos comenzar. Lo segundo es, la visita es, digamos, para desear un feliz año entre ambos. Pero, curiosamente, este bendito año no es el año preelectoral. Es el año electoral. Porque el 2024, como siempre he dicho, es un año meramente organizativo y de sorpresas. Si usted no amarró en el 2023, difícilmente, por no decir imposible, lo logre en el 2024. Así pues, que podemos perfectamente, sin temor a estar en lo errado, concluir que esa visita tenía también un matiz político. Pero además, si Hipólito e incluso Danilo me dicen lo contrario, yo les diría, caramba, ustedes no se reúnen muy a menudo. Entonces, una de esas pocas veces en las que ustedes se reúnen, no van a hablar de política. Pero aquí viene lo que, según mi olfato, estos dos lobos de la política hablaron. Se ha hecho rumor y mucho cuchicheo del supuesto pacto alianza PLD-PRM. Algo que, de entrada, no tiene sentido. Lo que no tiene sentido, en verdad, es que Luis Abinader abogue por ese pacto directamente. Porque él está en el poder. Él es el presidente. Si Luis Abinader va donde Danilo Medina a solicitarle eso, a mostrar interés en eso, está quebrando una de las lógicas del poder de cara a quien tiene en su mano, entiéndase, ostenta ese poder. Usted no va a pedir, usted no va a rogar, usted no va a solicitar. Todos tienen que venir hacia usted. Ahora, ¿cómo él preserva? Oigan bien, ¿cómo él preserva eso? ¿Cómo mantiene intacto ese axioma del poder y la imagen que éste tiene que preservar en cuanto a la persona que lo tiene en sus manos? Bueno, él sí puede enviar a Hipólito Mejía. Pero ojo con algo. Él no va a enviar a Hipólito Mejía a decir, mira, Danilito, Luis quiere esto. No, 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 no. Hipólito va con la misión. Pero Hipólito le va a presentar un plan a Danilo Medina. Un plan en conjunto. Mira, con toda la confianza que tengan ellos dos. A mí me parece, Danilo, que lo que opera aquí es que hagamos esto tan, 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 tan. Mira, a mí se me ocurre, Danilo, y te propongo esto tan, 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 tan. Hacer que sea Danilo, a pesar de que sea Luis el primer interesado, que Danilo esté interesado en que a Luis le interese lo que le acaba de proponer Hipólito Mejía. Así funcionan las cosas. No creo que a estas alturas, ya dos años, siendo presidente, Luis Abinader sea tan ingenuo como para enviar a Hipólito Mejía con un mensaje exprofeso, con lo que yo quiero. A Luis Abinader le interesa una reforma constitucional. Hay quienes han descartado este interés sobre la base de desconocer e ignorar lo que en verdad motiva a Luis Abinader para esa reforma. Y yo les digo, caballero, pero su ignorancia no puede ser el elemento a utilizar para descartar la, digamos, el interés que tiene el presidente. Yo no sé qué es lo que quiere decir exactamente. Yo no lo sé ahora. Ya él ha mostrado que tiene interés en esa bendita reforma. Y he visto que hay quienes han analizado esto y curiosamente han dejado de lado el hecho de que si se reforma la bendita constitución, Danilo Medina va a quedar habilitado ipso facto. Es como que hay un tabú para no tocar esa tecla. Me parece insólito que no se diga, digamos, de manera clara. Miren, si modifican eso, si modifican eso, Danilo puede volver a aspirar. Y el expresidente lo sabe. También lo sabe Hipólito Mejía. Y desde luego lo sabe Luis Abinader. Pero Luis sabe también que él pudiese postularse como candidato en un tercer periodo. Ya expliqué en un capítulo anterior cómo funciona eso. Y es un viejo debate constitucional que nos viene pisando los talones desde Horacio Vásquez. Entonces, lamentablemente, en aquella ocasión, esa, entre comillas, laguna constitucional nos costó un Rafael Leonidas Trujillo. Entonces, ¿qué es lo que está aquí detrás de esa reunión cuya foto filtró Robert de la Cruz de manera ingenua y que incluso le valió un boche en el comité político del PLD? Con lo cual también podemos establecer que una parte de ese comité político, si no todos, eran proclives a que la bendita reunión se diera. Pero yo he dicho aquí, ningún pacto que haga Danilo Medina con Luis Abinader y o Hipólito Mejía puede ser visto como algo que sea de ganancia para Abel Martínez. Entonces, lo he dicho, lo retengo y lo vuelvo a repetir en el futuro inmediato. Ojo con eso. Ningún entendimiento político, ningún compromiso que asuma Danilo Medina con Hipólito y Luis Abinader va a involucrar a Abel, porque Abel es quien tiene ahora mismo la esperanza de volver al poder. Él lo pierde, o más bien lo gana todo o lo pierde, por así decir. Ahora, Danilo Medina sí puede ganar como están las cosas actualmente, siendo oposición. Me están copiando. En el esquema actual, pierde más por default Abel Martínez si no llega a la presidencia y preservando a Danilo Medina como presidente del partido. Porque entonces, lo que se añadiría al relato interno del PLD es que Abel Martínez no pudo garantizar llegar al poder. El candidato que no era, el de Danilo, no llegó a. Entonces, eso se suma de manera favorable al relato de Danilo. Como dice Klaus Schwab, el ser humano necesita un relato. El ser humano, los individuos, las sociedades, las naciones, no se mueven si no es a través de una narrativa. Cito, a veces, dice Klaus Schwab, el ser humano se moviliza a través de él. El PLD necesita un relato para descalificar a Abel Martínez y preservar a Danilo Medina con poder. Esa reunión no fue una reunión, digamos, de Navidad, de cortesía, no. Ahí se comenzaron a dar los pasos para configurar el año electoral, es decir, el 2023, de cara al 2024. Y antes de culminar, quiero recordarles que la Farmacia Medicar GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos, abierta de lunes a domingo. También todo un éxito, el Agarra 4 de Lote 2 en esta Navidad. Un millón de pesos adicionales a los 25 millones con el código que se generó en cada ticket que se jugó en el Agarra 4. Cuatro ganadores durante todo el mes de diciembre de un millón de pesos adicional. Nadie te hace millonario más fácil que Lote 2. Dice un adagio por ahí que cuando dos personas se juntan en el juego de poder, todo aquel que queda fuera de esa reunión puede ser víctima de lo que se pacte ahí. Y aquí viene esta frase que cito, digamos, cito en la distancia. En esa reunión no estaba Abel Martínez. Ya el candidato del PLD se ha reunido con otras figuras. Él y Francisco Javier García se han reunido con Danilo Medina. Entonces, la ausencia de Abel Martínez en esa reunión de Hipólito Mejía y Danilo Medina de inicio de año es augurio de que lo que se pactó ahí se hizo sin tomar en cuenta a Abel Martínez. Y se hizo sin tomar en cuenta a Abel Martínez porque no se le quería como parte de esta partida. Y si no se le quería como parte de esta partida es simplemente porque no era necesario. Y si no se le quería como parte de la partida porque no era necesario es porque en esa misma línea no era, digamos, suficiente para lo que ellos dos pretenden. Y si no se le requirió porque no fuese necesario, al no ser suficiente para, se convierte inmediatamente en un obstáculo. Y como se convirtió en un obstáculo, lo que se hace con los obstáculos es eliminarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!